¡Un saludo a todos mis amigos! Un saludo a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Que se mueren! ¡Que se mueren lo que quieren! ¡Que se mueren! ¡Que somos más grandes! ¡Táñeme, hasta la muerte! ¡Vamos, Tayeme! ¡Vamos, Camille! ¿Uno de los miles que compro el camiseta hoy día que se agoto? Sí, sí, ahí estaba viendo en el Facebook, más de mil camisetas, sí, en 13 horas, sí, bueno, yo lo fui, lo compré, después me metí ahí en la cola con él, lo colamos, así que, sí, no. Por ahí te da el bolsillo, pero no está barata, pero usted la aporta, ¿no vale, taller? Sí, no, no, así me trae, está muy buena, así que, hace mucho no me compraba algo, así está. ¿Vanís con tu hijo a la cancha hoy día? ¿No te dejaron pasar la bandera? Sí, ya, le fui a pedir un palito para, bueno, me dejaron, estoy viendo lo que están pasando, me dejaron pasar la bandera y tener, así que, no, ahora estoy con mi señor y mi otra hija allá en la tribuna, así que, bueno. ¿Quién es un resultado? 2-0, 2-0. ¿Olé? Tramo y Solis. Muchas gracias, amigo. Nos vemos. Bueno, quería presentar a mi hija, Alina, que ahora presenta acá a la mamá, en la panza todavía. ¿Qué viene de mami? ¿Qué panza? Acá lo tenemos. Con el color de chiqui blanco, nacemos, como yo siempre digo, nacemos, no nos hacen, nacemos. Viene desde el primer partido, o sea. Con mucha suerte, ¿eh? Gracias. Acá de Márquez somos. ¡Bravo, Gloria! ¿Cómo sale el partido hoy? Ganamos 2-1. ¿Cómo ganan que lo ganamos? 2-1. ¿Y si sufren? 2-1. Pero lo ganamos, si no son nada, no son nada. ¿Lo sufren? No, no, lo ganamos igual, lo ganamos. Si pierde o si gana, lo quiero mucho más. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos talleres! ¡Vamos! porque a talleres lo llevo en el alma, si pierde o si gana, no lo voy a cambiar Porque a talleres lo llevo en el alma Si pierde o si gana, no lo voy a cambiar Vamos, tío, muerto Talleres, para mi papá, no para de Córdoba Y tú, muerto Porque a talleres lo llevo en el alma Si pierde o si gana, no lo voy a cambiar Porque a talleres yo lo llevo en el alma Si pierde o si gana, no lo quiero mucho más Sí Vamos Talleres, te amo Estamos amando Ya dice una vuelta, no contesta el campeón Entonces va con el cero, va con el cero, va con el cero ¿Qué quiere más del grado? Todo bien, me están esperando El line, el sound de división Ey, David, ¿por qué metemos hoy? Betón, bravo ¿Qué onda, Jiménez? Está bien que Schieber perdió Pero hoy me vine a betar Después te veo, hermano, gracias Beso Bueno, amigo, ¿todo listo? Sí, todo listo, esperando, bueno, este clásico Esperemos ganar y, bueno, salir en la punta Para bien detallar y el fútbol de Córdoba y del país Que los quieren primero ¿Cómo salimos hoy? Y hoy 2 a 1, tranquilo Bueno, hablando de salir, salir rápido Porque a las 11 y media empieza el pasión del viaje ¿Y todas las horas y te está esperando allá? Todos los martes Todos los martes Todos los martes Los vemos el programa Cuando quieran Yo tengo Hago jarrones craquelados De talleres De todos los equipos Ya cualquier cosa me voy a comunicar Pero deja para que sorte De un metro Unos jarrones así ¿Y el que más se vende? ¿Quién es el gol hoy? Hoy? Stratman, los dos Así, solo El judío Muchas gracias Y saliendo rápido Por ahí pasión al brazo Que anden bien, gracias Vamos la T, carajo Vamos que ganamos hoy Ganamos Gracias hermano Lo más grande es que mi pasión La vida es loco Gracias a mi vieja Por hacerme este talleres Gracias, en serio Un saludo Por eso lo damos Vamos, talleres Vamos, vamos Bueno, una de las que Compró la camiseta nueva Sí, ayer apenas salió Fuimos ahí hacia la cola Dos horas Para comprar la camiseta ¿Combra este vos Te la regalan? No, la compré yo Vale, la de fuerza Porque está acá Está acá Está acá Sí, pero todo por la T No salimos Uno cero Lo fui un poco Pero bueno Vamos, sí Pero vamos Chao Papi Vamos, vamos Papi Papi Vamos 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 Trae la ruina Vengan a la gente Y la gente Es que está Vamos Vamos Riki Riki Vamos Papi Tres las tengo hoy Vamos Tres por el pelu ¿Sabes qué pierdes? Vamos Amores como nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones ¿Todo listo por esta noche? Sí, estamos todos listos Venimos los pibes de Poeta Lugones Patricio, el pana, el hijo Yo Tallerí, locura Poeta Lugones de frente mar Poeta Lugones Magnolia La locura con Tallerí Nos animo Ganamos Ganamos No importa No importa cuánto ganemos Ganamos Patricio tiene huevo Para ganar Y para ser campeón Salí rápido de la cancha Porque al 11 y media Esté la hora Haciendo Patricio en el azul Dale Dale 11 y media Tienes que prender la tele Gane Taller y prenden la tele Dale Vemos si salimos O nos quedamos de fiesta Acá con Taller En frente mar ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!